¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy aquí con ustedes para mostrarles cómo es el manejo de la línea. Espero que se escuche bien, hay algo de viento. He tratado de hacer este vídeo por lo menos en los últimos meses y no me ha resultado, así que vamos a ver si es que esta vez me resulta. Este vídeo es a solicitud de un suscriptor del canal que dice cómo manejar la línea para la pesca al hilo. Si se fijan en realidad es puro nylon, espero que se vea en la cámara, o monofilamento. Y lo que hago yo para lanzar primero, tener las ninfas a esa altura, colocarlas a la altura del hombro y después con la punta de la caña proyectarlas y como pueden ver, ojalá se haya visto, salen bastante lejos. Bien, una vez lanzado o hecho el lanzamiento, espero que la posición de la cámara se note bien, lo voy a hacer de nuevo, vamos a lanzar. Tengo que llevarme el hilo en lo mismo que la línea de pesca al dedo índice, o si ustedes la lanzan con el índice al anular, supongo que el del garabato se llama anular. Vamos a volver a lanzar, y al llevarlo a la mano, con esta otra empiezan a tirar del hilo. ¿Por qué se tira del hilo? Porque la idea es sacar de entre el agua y la caña la mayor cantidad de hilo suelto. El hilo no debe ir suelto, tampoco debe ir tirándose de las moscas y es por eso que uno pasa la mano acá y empieza a ajustar con la otra mano, que el hilo no vaya tenso, ni tenso ni suelto. Bien, hay gente que cuando hace esto, en mi caso, yo lo que normalmente hago es tirar, o sea, agarro aquí y empiezo a tirar hacia abajo, pero hay otra gente que lo que prefiero hacer es la figura 8. La ventaja de la figura 8 es que en ningún momento suelto la línea, a pesar de que la tengo aquí en el dedo. Como yo la tengo acá en el dedo, lo que normalmente hago es suelto y vuelvo a tomar acá arriba. Yo he visto muchos pescadores que lo que hacen es no tomarla aquí y manejar siempre la línea en esta mano y van siempre sin soltar la línea, moviéndola para mantener o eliminar la línea suelta que hay entre la punta de la caña y el agua. La deriva tiene que ser libre, no hay que tirar de las ninfas, en este momento estoy enredado en el fondo, pero quiero que lo vean, a ver si se ve en la cámara, si no voy a señalarlo con el cuestión de vídeo. Si está así, la línea está muy suelta y tienen que tirar. Si está así, está muy tensa, están arrastrando las moscas, tiene que tener una pequeña guatita, muy leve y con eso derivar lentamente. Vamos a ir a buscar otra posición para ir mostrándole. Para los que se están preguntando, si es que no digo el nombre del río es porque no lo voy a decir, así que no me pregunten en los comentarios, si les puedo comentar que estoy en la carretera austral. Ok, estoy enfrente de un buen pozón, el viento se ha ido un poco, así que voy a tratar de mostrarles nuevamente el control de la línea, aprovechar de saludarlos a todos, darles la feliz navidad y que tengan un excelente 2022, llenos de truchitas, devuelvan todo lo que puedan, si quieren comer pescado vayan al supermercado y lo compran. Y van a estar viendo en la pantalla como muevo la mano para controlar la línea y que no vaya tensa, pero que tampoco vaya suelta. Y a pesar de que el viento me hace vela, mantengo siempre el control. También voy siguiendo la línea con la punta de la caña y ahí tengo una trucha que se me fue. El pique tienen que detectarlo con el indicador de pique, si lo sienten en la línea es demasiado tarde, no es que esté mal, pero puede irles mejor si lo detectan en el indicador y no en la caña. Les doy ese dato porque pasa que uno parte así por tensión y lleva las moscas muy tensas, pero con el control de línea que les estoy mostrando deberían por lo menos poder derivar adecuadamente. Hay veces que en algunos vídeos se me ve haciendo lo siguiente, voy a mostrarles. Lanzo, suelto y no tomo la línea y empiezo a tirar. A veces hago eso pero es muy incómodo porque después tenéis que soltar la línea para volver a tomar el control y si se fijan se me fue y se me enredó abajo. ¿Por qué? Porque ya la mosca tomó el fondo. Si no quieren tomarla con la otra mano lo que pueden hacer es figura 8. Con la figura 8 siempre tienen el control, si lo único que yo encuentro con figura 8, para mi gusto, porque esto es un tema personal que yo no recojo lo suficientemente rápido y algunas corrientes en donde hay que hacerlo rápido y por eso me gusta hacerlo más así. Cuando suelto esta línea, ésta la firmo antes de ir a tomarla de nuevo. Si se fijan ahí, volve a tocar el fondo. Puede que esté un poquito pesado pero como hay harto viento voy a mantenerme así. Se me pican los coliguachos porque estaban en enero y son bien pesados los huevos. Así que bueno, gracias al suscriptor que me dejó pasado el dato, la inquietud. Espero que esto le haya quedado claro cómo se hace, cómo se controla la línea. Aquí quedé bien enganchado, ahí solté. Quiero mostrarles un panorámico de donde estoy, estoy pescando con mi señora, mi señora también ha pescado. Así que invitarlos a todos a que sigan, se suscriban al canal, que estén atentos porque ya vamos a estar probando la nueva caña de la NIV Pro Series. Que está trayendo la gente de Chile Pesca Mosca, una marca nacional inscrita adecuadamente como marca. Así que vienen varias sorpresas en el canal, es más probable que estemos rifando esa caña para que no se lo pierdan. Felicitaciones al que se ganó la rifa que hicimos ayer sobre los retenedores de lentes. No sé quién es el ganador porque este video estoy haciendo antes de esa rifa, pero sé que la rifa la voy a rifar justo un día antes de este video. Y como pueden ver a veces recojo más rápido, a veces más lento, depende mucho de lo que me indique el indicador de pique. Y de qué tan profundo quiero estar o tan pesado voy con las nifas, etc. Espero que este video les haya gustado, si les gustó me dejan un like, compartanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!